Desde hace algunos años celebramos en Tegucigalpa la famosa Encendida del Árbol. Gaby nos trae hasta el Mall Multiplaza para vivir el mágico comienzo de la época navideña. Estoy en Multiplaza Tegucigalpa en uno de los eventos más esperados del año, la Encendida del Árbol, junto a su show El Cascanoeces. Entonces, acompáñenme a vivir la magia de este fantástico evento. Marcelita, ¿qué sentiste cuando te plantearon la idea de hacer este árbol tan grande? Fíjate que te voy a ser sincera, lo primero que le dije fue, ni loca. Yo no me meto a ese rollo ni que me maten. Pero después me explica, porque es otro mundo, es otro concepto. Y yo decía, no, yo ya tengo suficiente con lo mío. Pero me explicaron cómo era y que traían gente de afuera para decorarlo. Y yo dije, no, aquí hay talento y hay gente que sabe hacer y que lo hace apasionadamente. ¿Por qué no hacerlo? Entonces yo dije, voy a ser la primera que va a agarrar el reto para abrirle el paso a muchos más. Porque en Honduras hay talento. Y creo que lo probamos hoy. ¿En qué te inspiraste para decorar el árbol? El tema que ellos me dan, que es ilumina tu Navidad. Y es muy fácil porque tenemos la luz, tenemos lo blanco, lo dorado, el nacimiento. Una blanca Navidad no puede fallar. En nombre de Pacraumatic American Express estamos muy complacidos de estar apoyando nuevamente a Multiplaza, con la inauguración del árbol navideño y de esta temporada tan linda. ¿Qué ofrece Pacraumatic American Express en este evento? Bueno, estamos iniciando con una de las promociones más esperadas del año, que son los días de compra de American Express Pacraumatic aquí en Mall Multiplaza, en las que de más de 30 comercios nuestros clientes van a poder recibir hasta 50% de descuentos, comprar con puntos Credomatic y hasta 0% de interés con un plazo de 40 meses, que solo nosotros podemos ofrecer. ¿Qué significa la Navidad para Multiplaza? Bueno, es una época de paz, amor. Para nosotros es una época de compartir un poco la decoración, las tendencias, nuestras tiendas. Es el espacio donde todos los hondureños vienen a comprar. Como centro comercial nos sentimos muy orgullosos de tener el mejor mix comercial, con las mejores marcas nacionales e internacionales. Para Multiplaza la Navidad es una tendencia, la tendencia, la moda, los zapatos, los accesorios, los bolsos lo pueden encontrar aquí. Así que con un árbol de más de 15 metros de altura, 25 mil lucitas y más de 3 millones de hondureños, estoy segura que la Navidad este año va a ser parte también de cada uno de estos hondureños.